¡Qué lindo, qué lindo tenerte acá en Todo se ve, adelantando lo que va a ser esta presentación del domingo! Que te cuento, no sé si estuviste viendo, pero quien quiera ir a comprar una entrada ahora, es complicadísimo, porque volaron. Sí, sí, estuve ahí viendo, bueno, de hecho se hace otra función. Ah, me encantó, para... Sí, hacemos doble función el domingo, sí, sí. ¿Cómo te estás preparando? Bueno, no es la primera vez que venís a la provincia, están de gira ya con esto que es El Último Tango. Mucha gente pregunta, ¿de verdad te pensás retirar? ¿Es en serio? ¿Es tan así? Mira, te cuento un poquito por qué se llama El Último Tango. Este tango yo lo escribí en España, o sea, está escrito por mí, ideado, coreografiado, todo. Lo escribí porque mi productor y manager, que es Maxi Pita, me dijo que por qué no hacíamos un espectáculo de tango. Yo estaba en España en ese momento, le digo, bueno, sí, dale, lo hacemos. Me dice, ¿pero te animás a escribirlo? Le digo, la verdad que yo nunca escribí un espectáculo, pero... A ver, yo lo escribo, si después queda mal, decimos a alguien que lo escriba. Bueno, lo escribí en 15 días, se lo mandé y me dice, che, está buenísimo, que no sé qué, que no sé cuánto, qué bien que está. Me dice, vos no estudiaste. Le digo, no, no, voy a estudiar para escribir, no, no. Entonces, después de eso, claro, como yo, eso lo escribí en 15 días, como yo quería que cada escena se contara con las letras de los tangos, ahí tuve un poquito más de trabajo porque tenía que escuchar todo el tango para ver lo que decía, para ver si pegaba con la escena que yo quería contar. Así que en 20 días hice lo de la música. Así que en un mes, sí, en un mes, ya estaba todo hecho. En marzo, bueno, ahí mismo en España, él estaba en España porque su hijo vive en España. Me encuentro con él y me dice, ¿sabes qué? Está Sergio, está Yankelevich en Madrid, ¿por qué quiere verte? ¿Por qué no vamos? Le digo, dale, dale, vamos. Y bueno, de la mano de Gustavo Yankelevich, vinimos a Buenos Aires, hice temporada en el Teatro Apolo, dos meses, en Calle Corrientes, que fue un éxito. Y a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos a hacer gira, hagamos gira y salimos de gira. Estuvimos por todo nuestro país, estuvimos en Uruguay también, ahora en septiembre vuelvo otra vez a Uruguay. Ahora, Hernán, el domingo, cuando llegues a Jujuy, 18.30 la primera función, segunda función a las 20.30, ¿qué cuenta este último tango? Porque siempre hay como un hilo conductor y una historia atrás de toda obra. Y esto es un espectáculo hermoso. ¿Cuál es la historia que lleva? Mira, la historia es de dos personajes. Somos nueve artistas en escena, somos ocho bailarines y un cantante. La historia sucede entre María de Buenos Aires y Eugenio. Eugenio es un bohemio, artista, bailarín, músico, que decide irse a vivir fuera mucho tiempo y vuelve a la Argentina. Cuando vuelve a la Argentina, paseando por sus calles, escucha su tango preferido que siempre se vuelve a Buenos Aires y así comienza el espectáculo. Escuchamos ese tema y yo entro en escena y ahí es cuando entro y veo por primera vez a María de Buenos Aires y pregunto quién es María, quién era. Bueno, es el primer encuentro, es el amor, el desamor, el encuentro, el desencuentro, la pasión, lo fatídico que tiene el tango. El último tango se llama también porque, nada, es el último tango que baila ella porque ella muere. Es el último tango que baila él porque se vuelve loco. Y es el último tango porque creo que también es la gira de quizás, no sé si de despedida mía, pero sí de despedida de un espectáculo quizás de tango o un espectáculo así, ¿no? De tan grande, con tanta gente. Porque tengo la suerte de que me llegan muchos proyectos y hay dos que me gustan muchísimo que lo que quiero implementar ahora es un poco de texto. Entonces quiero hacer un poco de danza y un poco de texto. Hay dos obras que una la pedí, por favor, que la escribieran para mí, de dos personajes que me parecen súper hermosos, artistas. Y después hay otra también que habla del amor y del cuidado de la danza y también tiene texto. Entonces, nada, estoy con ese proyecto en cabeza. Obviamente con este espectáculo voy a seguir un tiempo más. No sé, ¿viste cómo es esto? Que después es un suceso y entonces te empiezan a llamar de otros lugares. Entonces, claro, no puedo decir ya me despido mañana o me despido. Pero sí, estoy también queriendo hacer otras cosas. Hernán, pensando obviamente ya estrictamente en lo tuyo y no tanto en el público, ¿se siente la conexión con el público? Y de paso te pregunto, ¿qué sentís vos cuando ves que la gente está prendidísima, que está disfrutando? Me imagino que es como para cargar pilas, para ponerle más emoción, pero también debe ser algo increíble para vos. Sí, mira, para mí es cuando existe esa conexión que es fabuloso porque creo que es cuando uno dice, bueno, estoy haciendo bien el laburo que vine a hacer. O sea, el conectar con la gente, que la gente se conecte con la historia, que se conecte con lo que me está pasando, con lo que estamos sintiendo. Cuando los veo emocionarse, cuando los veo secarse las lágrimas, porque obviamente desde el escenario se ve todo. Yo siempre que encaro un espectáculo siempre hablo de la emoción porque lo que me gusta a mí es que la gente lograra que la gente se emocione con lo que está viendo. Que les suceda algo, como cuando la gente va a ver un, no sé, va a un museo y se emociona con un cuadro, con una escultura. A mí lo que me gusta es eso, lograr que la gente verla, que se seca las lágrimas. Yo después de cada función grabo un video con todo el público en el saludo final y lo subo a mis redes, que es arroba hpkin. Y ahí la gente me deja todos los comentarios de lo que les pareció la obra. Casi todos siempre dicen lo mismo, que se emocionan, que es un espectáculo que les recuerda a su niñez, que les recuerda cuando escuchaban tango con sus padres o con sus abuelos. Entonces, eso realmente es hermoso, ¿no? Cuando la gente se conecta con lo que vos estás haciendo. Hernán, te interrumpo porque hablando de conectarse con la gente empezaron a llegar un montón de mensajes y uno dice City, saludo para Hernán de Norma, el mejor bailando con Maca. No me perdí ni un programa ni una presentación de él. Por favor, díganle. Así que Norma, bueno, y un montón de gente que está mandando ya te está palpitando y está palpitando tu llegada acá. Un beso grande a Norma y muchísimas gracias. Y así, la verdad que estoy muy contento, muy contento, muy contento de estar de gira con este último tango. Vamos a estar felices de recibirlos. Ayer me dieron la noticia de que salía otra función porque estaba agotado. Entonces, estoy feliz, feliz de que el público quiera ver un espectáculo de tango, que quiera ir al teatro, que apueste al arte y a la cultura. Y agradecido, agradecido de toda esa gente. Hernán, si bien estamos hablando mucho de este espectáculo que es hermoso, uno se pone a ver las piezas de tango que van a decir presente en este último tango. Y son piezas clásicas, hermosas, que te llegan hasta las venas. Pero también estaría bueno hablarle un poquito más a la gente de lo que es Hernán, de lo que siente Hernán. Y a mí me encantaría preguntarte cómo fue que a vos te enamoró el arte, cómo nació ese amor por la danza y cómo fue eso de decir en casa, quiero esto para mi vida. Mirá, yo a los cuatro años le dije a mis viejos que quería bailar, a los cuatro años. Había un programa en televisión, en Canal 7, que antiguamente era ATC. Y eran las noches de gala, eran funciones que se grababan del Colón y las pasaban por la tele. También había bailarines, primeras figuras del Colón que bailaban en vivo en el canal. Y entonces yo me quedaba hipnotizado frente a la tele y le decían a mis viejos que quería hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y nada, la verdad que me mandaron a natación, tenis, patín, gimnasia deportiva, todo para ver si realmente era vocación lo que tenía o era que había visto un programa de televisión y quería hacer eso. O quizás, no sé, veía a Superman y quería ponerme una capa y volar. Pero bueno, a los diez años, el pediatra que nos atendía, mi hermano y a mí, que eran amigos de la familia, el doctor Lico y su mujer, Teresa, eran abonados del Teatro Colón. Y me trajeron las bases, mi vieja las llenó, las enviamos y al mes nos mandan una carta diciendo que, bueno, que habían aceptado nuestra carta. Y fuimos hacia el teatro, en el Colón obviamente éramos 2.500 inscriptos y de esos 2.500 inscriptos, después de siete exámenes que te van tomando, quedamos 17. Y dentro de esos 17 quedé yo. Y hoy en día soy el único que sigue bailando, porque el resto ya está, bueno, nada, tienen casi mi edad, 50. Entonces ya no bailan, yo soy el único que sigue bailando. No, qué placer, qué placer poder conocer esta historia y es la última para mí, así te dejamos tranquilos. Yo quiero saber dónde Hernán Piquín se siente como pez en el agua, porque has incursionado por muchísimos ritmos, has hecho desde Colón hasta bailar en otros países, hasta tele y programas masivos. Por ejemplo, acá nos dicen, Piquín, te amamos, te fui a ver con la obra de Queen, hermoso como siempre, también nos dice 119. Hiciste todo, ¿dónde Piquín se siente más Piquín? Mira, yo mientras esté en un escenario me siento en mi lugar. O sea, sea acá, sea en la Kiaka, sea en Egipto, sea en donde sea, mientras esté en un escenario soy pleno. Yo me siento absolutamente como dueño de ese lugar. O sea, lo cuido como si fuese mi casa, lo respeto como si fuese mi casa y eso, yo creo que el escenario es mi lugar.